hola muy buenos días pues aquí estamos en la casita de monique o vamos a ver hoy 24 de diciembre día de la navidad esperando la navidad vamos a ver cómo es que todo está aquí en la casita hola jose buenos días y andan limpiando no ya no rígues jose irán vos te vas a empezar a hacer tiradero y para qué lavar las paredes jose las paredes y que es josé y ahora el día de la navidad si ahora es ya 24 sí te lo va a agradecer porque le ando lavando las paredes los ojos que no se mojan las paredes y jose algunas palabras que quieras decir hoy por el día de navidad pues ahora yo les quiero cierra la llave jose y 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 me y y en y y y y y y S y y Muchos mandados, tres mandados, pero algo bien, es como si tuviera una esposa yo, es mi hermana, es tu hermana, y te fue muy bien ayer trabajar, si usted estuviera aquí conmigo también, ese sería su mandado, una bolsa tiene, que bueno, y ayer me la pasé bien.